Además de posponer el tianguis, he dado la orden de redoblar la vigilancia contra el coronavirus, que incluye la implementación de medidas adicionales como La primera, extender desde el día de mañana la revisión de filtros para vuelos de extranjeros que ya se realiza también a vuelos que vengan del resto del país. Dos, vamos a instalar retenes de la Secretaría de Salud en las casetas de cobro de la carretera Mérida-Cancún y el fin de semana en las carreteras Mérida-Campeche y Mérida-Chetumal. Tres, durante el fin de semana vamos a instalar filtros en la terminal de camiones CAME-ADO para que todos los pasajeros que lleguen sean revisados. Cuatro, a partir del martes vamos a instalar filtros en todas las escuelas y universidades públicas y privadas del Estado operados estos filtros por los maestros. No vamos a bajar la guardia, la prevención es tarea de todos y necesitamos trabajar unidos. Les pido seguir las indicaciones y los canales oficiales para juntos enfrentar esta situación. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024